Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a mi canal, el vlog de Gris Grey. Espero se encuentren muy bien, ya estamos el lunes 8 de enero y hoy es primer día de... Escuela! Su primer día del trimestre. ¿Estás contenta de regresar? ¡Sí! ¡Sí, qué loca! Yo también estoy contenta de que ya van a regresar. Nuestras actividades normales, nuestra rutina normal, ahora sí todo se va a acomodar nuevamente. Bueno, ya les estaré platicando cómo les fue en la escuela. Mientras, pues ya me voy porque ya es hora de irnos. Oigan, pues ya regresé de dejar a los niños a la escuela. Muy contentos de regresar. Estaban felices de ver a algunos de sus amigos que se encontraron en el camino y aparte en la escuela también. Así que yo también estoy muy contenta. Vamos a regresar a la rutina. Nuestra rutina que de repente no se sale de la rutina y no te salen las cosas. Se te juntan un montón de actividades, un montón de trabajo. Pero bueno amigos, el día de hoy me voy a dedicar a quitar todas las decoraciones de Navidad. Bueno, a excepción del árbol que los niños me pidieron por favor que no les quitará el árbol. Así que ese arbolito se va a quedar ahí, pues no sé, a lo mejor todo el mes de enero. No lo sé. Voy a ver qué vamos a hacer. Pues ya estoy de regreso, ya por acaso en tardes me puse a hacer lo que les dije de recoger las decoraciones de Navidad. Y ya después me olvidé de todo. Apenas vamos llegando de la gimnasia y los niños le están haciendo una tarjeta de regalo a su papá. Porque ya va a ser su cumpleaños y lo tenemos que hacer cuando Charly no está. Ahora les quiero enseñar también que yo le compré un regalito. Es un regalito pequeñito, pero le va a gustar mucho. Yo sé que le va a gustar porque anda ahorita mucho con sus infusiones y con sus tés y todo eso, todo natural. Y este, pues es precisamente para eso. Déjenme, se los enseño al fin y al cabo cuando él vea este video ya habrá pasado su cumpleaños. Déjenme les enseño qué es. Miren, así viene en la cajita. Es esta cosita, es el infusor para poner todo lo de las hierbitas. Y siempre lo ve ahí batallando con tus hierbas. Que se sirve el té y tiene que andar sacándole las hierbas. Ya con este le echa adentro toda la hierbita y ya no va a tener ningún problema. Viene así con su platito. Miren. Un platito está aquí. No lo quiero sacar porque viene embolsadito y se pone así. Se lo voy a envolver con este papel. Y ahorita les enseño cómo queda el resultado. Pues ya nos quedó el regalito. Los niños están trabajando en su tarjeta, ¿verdad? Ah, mira. No, luego ya Uma no quiere enseñar su tarjeta. Es muy graciosa. Es muy graciosa. No importa, mi amor. Lo importante es que lo hagas con amor. Hola, ¿qué tal amigos? Pues ya es otro día. Ya por fin llegó el mero día del cumpleañero. Por acá ya son tardes. Vamos llegando de recoger a los niños que fuimos a llevarlos a la clase de drama. Y pues ellos aquí ya están. Vamos llegando, literal. También fuimos a recoger el pastel de Charly. Y pues Charly está allá arriba lavándose las manos. Ahorita vamos a preparar todo. Vamos a ponerle las velitas para que le sople las velitas a su pastel. Le vamos a cantar las mañanas. Y ya saben todo el ritual de cumpleaños que nos encanta a todos. Pero bueno, déjenme preparar todo. Ya está aquí el pastelito. Miren, compramos un pastelito con frutas. Y ¿qué creen? Que olvidamos comprar la velita. Pero afortunadamente yo tenía así una de estas. Y tengo de otros números menos de la edad de Charly. Pero bueno, es mejor. No queremos decir su edad. Que se queden incógnitas la edad de Charly. ¿Verdad, niños? Sí. Uma pues está aquí ayudándonos a acomodar los platos. Sí, mi amor. Muchas gracias. Hola. Miren, por cierto, también, aparte del pastel, este pastelito fue un regalito para Charly de nuestro amigo Cali. A ver, enséñanos. De una patisería de ahí de Richmond. Miren qué bonito está. Una pastelería. Está muy pequeño y también tiene fresas. Bueno, pues también lo vamos a probar todos. Yum, yum. Nos va a compartir Charly, ¿verdad? Sí, pero tenemos pequeños pedazos. Ese es de la pastelería de enfrente de la vecindaria. Sí, de ahí de enfrente de donde van al trama. Son muy ricos. Nos lo recomendaron esa pastelería ya a varias personas. Entonces dije, vamos a comprarlo ahí. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos a ti. Aquí o así. Aquí despierta, papi, Charly despierta. Mira que la amaneció y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Chiquitipuna, la bimbomba. Chiquitipuna, la bimbomba. A la pío, a la pavo, a la bimbomba. Charly, papá. ¡Gracias! ¡Que lo corté! Cuidado con el chocolate. Así no. ¡Que lo corté! ¡Oh, bravo! Hola, hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Les doy un día más la bienvenida a mi canal, el blog de Gris Grey. Por acá ya es fin de semana. Ya me agarraron ahora sí bañadita, bien presentable. Que creen que hemos estado el día de hoy haciendo limpia de cosas. Los niños se han dedicado a estar checando juguetes que ya no necesitan. También han estado contando su dinero que han estado ahorrando en sus alcancías. Han estado planeando ellos comprar. Uno de ellos, Yao, quiere comprar un Nintendo Switch. Y Uma, un telescopio. Entonces de repente nos dicen, ¡ah, que cómprame esto! Y realmente nosotros les hemos como que metido en su cabeza o de manera educativa. Que pues no todo es, saben, estirar la mano y pedirlo. Que se tienen que ganar las cosas también. Entonces este, les dijimos que tienen que trabajar para conseguir lo que quieren, ¿no? Bueno, obviamente saben ellos que tienen obligaciones aquí en la casa. Como hacer su cuarto, recoger sus juguetes y todas esas cosas. Pero cuando yo les pongo a hacer alguna tarea de, por decir, ¡ayúdenme a hacer el jardín! ¡Ayúdenme a hacer esto! Entonces nosotros les damos un pago. No es un pago así grande. Les damos unos 20, 50 centavos para que vayan metiéndolo en su alcancía. Más aparte, el dinero que les ha venido a traer la helada de los dientes. Pues Uma está en que quiere un telescopio. Santa no le pudo traer el telescopio. O sea, no se lo trajo. Le trajo otras cosas que le gustan a ella. Que le encantaron. Pero ella quiere un telescopio. Entonces le dije, bueno, ¿quieres el telescopio? Hay que guardar dinero para comprarlo. Igual Yao que quiere el Nintendo Switch. Pues hay que, saben, trabajar y ahorrar dinero. Y ahorita se me ocurrió decirles, ¿por qué no venden sus juguetes? Y realmente ellos dijeron, no, sí, 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 quiero vender mis juguetes. Obviamente no los vamos a vender en una cantidad grande. Obviamente algo que puedan pagar otras personas, como 50 centavos, una libra. Algo que nada más sea para que ellos sepan qué es ganarse su dinero. O sea, también en la semana le metí la idea a Uma. Pero solamente por, solamente por cotorreo, ¿no? No pensé que sí lo tomara en serio. Uma está haciendo brazaletes. Y me dijo, le voy a regalar a todos mis amigos brazaletes. Y yo le dije, ay, véndeselos. Estás trabajando de a gratis. Y me dice, ay, tienes razón, mami. Sí, los voy a vender. Y me dice, y así me puedo comprar mi telescopio. Y le dije, mira, qué gran idea. Le digo, pues sí, véndelos. Y así te puedes comprar el telescopio. Obviamente le dije, este, tienes que decirles por qué los estás vendiendo. Y para qué vas a usar ese dinero. Ella está emocionada. Están emprendiendo. Y eso es muy bueno que a edades tempranas empiecen a pensar de esa manera, ¿no? Hay que meterles en su cabeza que desde pequeños pueden emprender también negocios. Y con tanta imaginación que tienen, pueden crear cosas maravillosas. Como vieron, este, mi amiga Analy vino, por cierto, cambiando de tema. El plan, pues, había sido, desde un principio ella se iba a quedar aquí. Pero luego ya me dijo por, por la comodidad de ella de estar más cerca del aeropuerto. Y también de que iba a tener que salirse mucho más temprano de mi casa. Pues decidió, este, mejor quedarse por ahí en, en, en un hotel más, más cerca, pues del aeropuerto. Y al final, pues, dije, bueno, aunque si no te veo, pues, este, aunque sea que Charly, como Charly trabaja muy cerca de donde ella se había hospedado. Pues le dije, yo te mandé unas cositas y ella también me mandó algo. Entonces, este, así se quedó. Yo no pensaba que fuera a venir. Ya hasta que venían en camino, me llama por teléfono mi Charly, me llamó. Y ya fue cuando escuché la voz de mi besi. Y ya dije, ay, qué chido. Pues la convenció de que viniera, aunque sea un ratito, que me dio muchísimo gusto verla. Y nos tomamos aquí unas fotos. Estuvimos, tuvimos una sesión fotográfica muy divertida, que no la vieron en el, en el, su video. Ni yo grabé, porque les digo, yo no tenía contemplado que ella viniera. Y pues la cámara la tenía sin batería. Entonces hicimos una, una sesión de fotos muy graciosa. Fueron momentos muy divertidos. Nos la pasamos muy bien, aunque fue un corto tiempo. Pero nos sacamos muchas sonrisas. Pero bueno, siempre, siempre hay más tiempo, ¿verdad? Hay más tiempo que vida, dicen. Y pues nos vamos a volver a ver en algún otro momento. Ya sea que ella venga o que yo vaya para allá. Pero, este, ella y yo seguimos en contacto. Desde que ella se fue, no hemos parado de hablar. Como si no nos siguiéramos viendo. O sea, nuestra relación es más fuerte que nunca. Y bueno, pues ahorita, pues ya, ya anda por allá de viaje. Que le deseo un excelente viaje. Que se la pase increíble. Si es que ve este video en algún momento, pues ya sabe. De hecho, yo se lo dije que se la pasará muy bien. Aquí, estando aquí. Pero bueno. ¿Ven el, el arbolito de Navidad? Pues los niños no quisieron quitarlo. Me dijeron, mami, yo quiero todavía conservar el arbolito. Por favor. Y bueno, pues vamos a tenerlo aquí. Todo lo que resta de enero. Si febrero nos aguanta, pues que nos aguante. A ver, ¿cuánto nos aguanta? Aquí voy a tener el arbolito. Nada más que a lo mejor le voy a poner otros adornitos ahí. Si es febrero, pues unos adornos de San Valentín. ¿No? Y si es ahora marzo, ¿qué hora? Que es este, ¿qué se celebra en marzo? Pues lo que se celebra en marzo le ponemos otros adornitos. Pues bueno, yo espero y les deseo que estén teniendo un increíble fin de semana. Seguramente ya este video lo van a ver mucho después. Pero ya saben que yo siempre les deseo lo mejor. Oigan, pues ya nosotros ya terminamos de comer. Ya terminé de lavar trastes y todo eso. Ay, déjenme le pongo pausa a mi serie. Y me voy a poner a hacer un flan que quiero compartir con ustedes como yo hago mi flan. Ya sé que hay miles de recetas de cómo hacer el flan y todo eso. Pero bueno, pues igual si les sirve esta receta y la puedan poner en práctica. Les puede gustar y realmente son con ingredientes que tenemos siempre en casa. La mayoría de las veces y si no tenemos que comprar a lo mejor uno que otro. Pero creo que en la despensa de la gente de México y de la gente de Latinoamérica siempre tenemos estos productos. El huevo, lo que es el huevo, lo que es la leche evaporada y la leche condensada siempre tenemos. Entonces, pues vamos a usar una latita de leche condensada, una latita de leche evaporada. ¿Qué más vamos a usar? Como les decía, pues vamos a usar los siguientes ingredientes. Perdón, se me acabó la batería. Vamos a usar, pues son tres huevos los que vamos a usar. Ya sé que en algunas otras recetas le ponen más huevo. Pero para esta receta que vamos a hacer solamente utilizamos tres huevos. Vamos a utilizar queso ricota. Yo realmente cambié la receta porque el queso ricota pues no tiene tanta grasa como el Philadelphia. Pero lo pueden hacer con Philadelphia o con ricota. O sea, a mí en lo personal me gusta mucho con el ricota que queda como más firme, como queda más cremosito. O sea, queda muy rico. El sabor, pruébenlo si les gusta. Este envase es de 250 gramos, es lo que uso yo. Vamos a usar una tapita de vainilla. Vamos a usar para, pues el dulce. Yo le echo unas 3, 4 cucharadas de azúcar, pero de esas grandes. Si es que, si es que tienen otro dulce, pues ya le ponen el dulce que ustedes quieran. Yo tengo azúcar, yo lo voy a hacer con azúcar. La lata de leche evaporada y la lata de leche condensada. Opcional, opcional le pueden poner un caballito de crema irlandesa o le pueden poner de baileys o le pueden poner incluso de rompope si gustan. Yo no tengo en esta ocasión esa, ese, pues esa crema irlandesa. Lo he hecho con crema irlandesa y les, les ha encantado a todas las personas que lo, que lo han probado. Y a mí en lo personal también me gusta, pero no lo tengo. Luego todos estos ingredientes van a la licuadora, o sea, todo a la licuadora, excepto el azúcar. El azúcar, pues ya saben, lo tienen que derretir hasta que quede como ese dulce, ese, se cristalice. O sea, primero se derrite el azúcar y luego ya se cristaliza. Y ya que se enfrió, pues echas todo lo que mezclaste en la licuadora al recipiente donde pusiste el azúcar caliente o el dulce de leche o lo que hayas puesto. Yo ya aquí tengo mi licuadora perrona, esta licúa súper bien las cosas, licúa, no es por darle, este, promoción ni nada de eso, pero licúa todo muy bien, o sea, todo súper bien. Entonces, este, tengo la licuadora, voy a iniciar incorporando todos, todos los ingredientes que les dije aquí adentro. Y bueno, ya les voy a estar enseñando. Oigan, ahora se me acabó lo que es la memoria de mi SIM. Y bueno, pues estoy grabando con mi celular. Ya terminé todo el proceso de mezclado y posteriormente lo vacié ya al molde. Yo tengo este molde, ya tiene, ya, ya le había echado lo que es el azúcar hasta la parte de abajo derretida, dejé que se enfriara y luego ya vacié todos los ingredientes ya mezclados aquí. Y ahora lo que hay que hacer es, este, meterlo al horno a 175 grados por aproximadamente 50 minutos. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos dependiendo del horno de cada quien. Y eso es todo amigos. Después dejas que se, lo sacas, dejas que se enfríe. Y si lo quieres desmoldar ese mismo día, pues tiene que estar, este, bien frío para que, para que se desmolde sin ningún problema. Yo la verdad a veces, ya que se enfrió, me gusta meterlo al refrigerador y comérmelo al día siguiente. Pero, este, no sé, tal vez este lo quieran probar antes. Charly fue el que me dijo que le hiciera el flan. Así que, este, seguramente hoy lo va a querer probar. Recuerden poner el, el recipiente a baño María. Mi horno tiene una parte honda donde le, le pongo yo el agua. No lo tengo que meter en otra charola, pero si tu horno no tiene eso, pues lo puedes meter en una charola con agua, con agua para que esté a baño María. Este, ya ahorita ya me marco que lo puedo meter. Como ven, está a 175, a ver. Lo tengo a 175 grados y, pues ya va para adentro. Ya cuando lo saque, ya se los enseño. Amigos, pues ya salió el flan. Todavía no lo abro, está súper caliente. Ya cuando lo desmoldes, les enseño el resultado. Oigan, pues ya quedó el flancito, ya lo desmoldé. Miren, miren, así queda. Se ve muy bueno. Bueno, obviamente el plato, pues es un plato hondo y se ve así como este pandeado, pero quedó bien. Necesito comprarme un plato para flan, o sea, de esos como rectangulares. Pero bueno, la intención es lo que cuenta, amigos. Espero que ustedes pongan en práctica esta receta que es muy fácil y les digo económica y no necesitas usar tantos huevos. Y ya avísenme, pues si lo hacen, si lo ponen en práctica, avísenme si les gusta y qué les pareció. Déjenmelo en sus comentarios. Voy a dar un grito a Charly para que se venga a comer su flan. Por él hice el flan. Pues ya me dispongo a probar mi flan, amigos. Quedó muy, muy bien. Miren. Ahora les digo cómo sabe. Mmm. Está delicioso. Está delicioso. Me encantó. Bueno, amigos, si pues ustedes lo llegan a hacer, si lo ponen en práctica esta receta que les di, déjenmelo en sus comentarios si les gustó o si le agregarían algo más o le quitarían algo. Déjenmelo en sus comentarios. Así me gusta a mí que no sepa tanto a huevo, que no tenga una textura tan gelatinosa. Me gusta esta textura en lo personal. Pero bueno, pues en gusto se rompen géneros, diría, ¿verdad? Así que espero ustedes estén pasando un increíble fin de semana. Yo me despido, amigos. De verdad les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí. Que pasen excelente fin de semana. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Y las mejores vibras. Oye, siempre cuídense mucho. Bye. 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 Bye.